¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Hoy tocaba empezar el vídeo... Acción titán, acción titán Y ahora que he hecho el friki aquí dentro con el cartel que os quería enseñar Me voy para afuera, que hay sol, césped Y no me escuchará nadie haciendo el friki que me da mucha vergüenza Estamos preparando la Titan Desert 2016 con Mercé, o sea, mi hermana ¿Por qué la estamos preparando? Pues porque nos da la gana y nos apetece ¿Y con quién la estamos preparando? Y aquí viene la cosa Twitter.com barra Acunsa ¿Quién es Acunsa? Acunsa es Asistencia de la Clínica de la Universidad de Navarra ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Pues han puesto a nuestra disposición para hacer un proyecto audiovisual Por así decirlo, documental Cómo se hace durante 6-7 meses para preparar una carrera como la Titan Desert Pero bien, es decir, no a lo San Juan, sino con prueba de esfuerzo Con entrenadores, con... bueno, en fin Viendo un poco con el proceso, etcétera Cómo hay que hacerlo para preparar una de las pruebas más duras del mundo Sin hacerlo a lo San Juan y decir, ¡Ah! En dos meses voy para allá Y a ver qué pasa Entonces, hoy estamos en Pamplona Donde lo que vamos a hacer es Estudio de la pisada Prueba de esfuerzo Y algo más Ah, sí Y la... bueno, y nos abren la cosa clínica para ver No, no, el histor... la historia... Historial... Historial clínico Este proceso va a durar varios meses Y en este proceso se va a sortear una bici Quien sea de Pamplona puede entrar en www.acciontitan.es Y ver cómo conseguir una plaza gratis con todo cubierto Para venir a correr la Titan con nosotros Y los que no seáis de Pamplona o de Navarra en general Tranquilos que vamos a ir informando y enseñando todo el proceso Y habrá más cosas O sea que twitter.com barracunsa Si vais siguiendo, veréis todo este proceso de meses De cómo preparamos la Titan Desert Pero primero de todo, vamos a ver cómo funciona esta prueba de esfuerzo Este análisis de la pisada Esta historia al clínico Y darle like al vídeo si queréis que, bueno Que con todo el equipo que estamos de Gordon Sino y aquí Guillem, Odey, Borja, Merced y yo Durante estos próximos días Vayamos subiendo los vídeos de todo esto en detalle Pero el vídeo de hoy empieza ayer Como siempre, de madrugada Llegando tarde aquí Después de varias horas de coche Pasando mucho sueño Y como siempre, trabajando hasta las tantas de la madrugada Son las 12 y media de la noche Y aquí nos hemos montado Una especie de sitio para trabajar Donde lo más impactante Eso de ahí Que le tenemos aquí Esto es pijama, son gallumbos Es que querías enseñarnos el culo O qué está pasando aquí Te he perdido la clave Y aquí tenemos a Guillem Que está montando cámaras Te tenemos loco ya, eh A ver, claro El tío tiene aquí un trípode Vamos a ver qué están haciendo Borja y Merced Los lunes, eh Una y 36 de la madrugada Y toca ir a dormir Con una de las pelis que me gustan de Jim Carrey Mira, que no es tanto de mi devoción Pero Man on the Moon Esta peli de Milos Forman Con música de Rem Pues sí Y sobre todo Esta historia De Andy Kaufman Un humorista que se las sabía a todas Ya es por la mañana Y aquí hace un frío ¿Qué pela? ¿Verdad? Sí ¿Sí que eres deportista de élite? Bueno, no ¿Estás en ello? Hago mucho deporte ¿Estás en ello? Sí, no, no Deportista materno Que pasa que sí que Que hago bastante ¿Qué haces, ¿verdad? Sí Venga, aquí hay que sufrir Ya estamos cercanos al 100% Muy bien Valentín Venga, 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 venga 72 Y el RQ Empieza en 1 a 176 Prueba cardiopulmonar máxima No hay limitación cardiovascular Ni ventilatoria para el ejercicio Prueba compatible con un atleta de élite Para que te hagas una idea Los METs es las veces que tú multiplicas Tu consumo de oxígeno que tienes basal De media, un atleta de élite Tiene 20, 21 Una persona normal de la calle Que trabaja pero que entrena 3, 4, 5 días a la semana Y puede dedicar 1, 2 horas Pues estará entre 17 y 18 Incluso algunos de ellos pueden llegar a 20 15 es una persona que tiene una actividad física Pero muy limitada Y 12 ya es una persona que no pega ni sello Entonces, vamos a ver si 5, 9, 1, 3 Dividido 23 Son los METs que tú tienes Una atleta de élite puede tener 20, 21 Te he dicho Y 22 23 Vaya Tú eras Es decir, que eres capaz de multiplicar El consumo de oxígeno que tú tienes basal Por 23 veces No se puede pedir más Muchas gracias, hombre No, no, es que se ve Se ve Se ve Se ve Yo cuando he visto las nuevas fotos Te digo Tienes que en esta plataforma Que ves aquí Sí Tienes que subirte Venga Vamos a hacer dos exámenes Uno estático y luego otro dinámico Perfecto Y ahora la cámara la dejo por aquí, ¿no? De que camines con naturalidad por este pasillo Y pasar ahí solo con un pie Vale Es importante enseñar las pintas de Borja Porque estamos aquí en Universidad de Navarra Que es una cosa formal La gente tal, no sé qué Un paracaidista Y se encuentra por aquí un tío que va grabando Sube, subimos Oye, perdón, perdón Ojo que vengo Tengo el paracaídas Vamos a las 7 nosotros He venido a controlar que no haga trampas Porque luego me va a pasar unos resultados Que se va a salir Y me dirá San Juan te he ganado Y yo no me fío ¿Nunca has fumado? Sí Fui fumador Y estuve desde los 16 hasta los 32 ¿Qué dices? Sí, sí Y fumando ¿Qué dices? Intervenciones que te hayan hecho traumatismo Vamos a ir por partes Primero desde el punto de vista traumatológico ¿Qué te ha roto? ¿Qué no te ha roto? ¿Qué te han operado? Lo único es rodilla Rodilla Y dice lateral, cruzado y menisco No me digas De una tacada De una tacada Bueno, ya hemos acabado las pruebas físicas Ahora hablo en silencio porque estamos en una especie de sala de trabajo Donde vienen del diario de Navarra a hacerme una entrevista A ver qué mentira la escuela Espera que no hemos acabado ¿Me vas a sacar guapo, no? Bueno, oye, cada uno como es Ostras Yo solo trabajo con fotógrafos que me salgan guapo Ah, vale Es decir, con milagros casi un poco, eh Yo en estas cosas con la chica A ver, a ver si nos vamos a enfadar antes de empezar la entrevista ya, eh Bueno, esto es una entrevista para el diario de Navarra Se ha quemado ¿Podemos a la rubia? ¿Ves? Seguro que venderás más periódicos si pones a la rubia que si me pones a mí Os fiéis mucho que este tío es periodista y yo, como soy periodista, por eso yo de los periodistas no me fío porque me conozco a mí Y digo entonces ya, mal vamos Lo primero, fecha de nacimiento